Y ahora denle la bienvenida a nuestro nuevo líder, señor... Déjame leer aquí... Ah, un segundo, Fluvio, mejor conocido como el tipo grande... Nah, no me puedo enojar, también se lo merecía. Espero que te vayas bien como líder. Demonios, bien hecho, espero que te vayas bien como líder. ¿Los interrumpo en algo? Esto es inaceptable y increíblemente impredecible de usted, señor estudios. Esto rompe cada regla del guión o mundo en cualquier dimensión o forma. ¡Qué asusté aquí! Ay, por favor, no seas tan... miedoso. Mira, no vengo acá para matarlos de la primera y que la serie acabe. Eso sería contra las reglas, ¿cierto? Sin embargo, ustedes pueden seguir viviendo si uno de sus Shinigamis se manda a la última parte de la película. Ese será el mayor conflicto. Si no lo hacen, adiós a todo el clan Shinigami, aunque sea contra las reglas de hacerlo. ¿Se ha ido? El hijo de puta de estudios está siendo demasiado arrogante. Piensa que pueda hacer lo que quiera. Pero no. Yo usaré mi puta técnica, imbécil. ¡Ya verás! ¡Ey, ey, ey! ¿Estás loco? No puedes usar la técnica. Mira, escucha. No tenemos nada más que mencionarla, pero puede acabar con todo el mundo de Boyward. ¿Qué piensas que estás haciendo? No solo te pones en riesgo a ti, sino a todos los del clan Shinigami. ¿Eres tonto? ¡Cállate! Tengo un argumento contra tu argumento. Yo soy el líder. Y si quiero convertir todo el planeta en oro, ¡lo haré! Y si no quieres que eso pase, y quieres defender tu argumento de que... ¡Ay, estoy poniendo en riesgo a todo el clan! ¡Mejor vete a derrotar a esos bichos! Zack, Hank, Infinito y Alex. ¡Toma que eso se haces! ¡Ah! Bueno, y ahora por donde vamos, es por aquí, vengan. Hank, síguenos. A ver si puedo controlar la pinche burbuja. Ahí está. Chicos, quédense todos juntos. No te preocupes por Hank. Yo voy a controlar a la burbuja en todo momento. Hay mucha neblina y no creo que si buscamos a Hank, no nos encontraremos. Entonces, solo controlamos a la burbuja. Tipo, ¿de dónde estamos? Si bien esta animación mía es porque mi animador no quiere animarme. Ay, la puta me parió. Mierda, ¿qué fue ese sonido horrible? Me da como una especie de sensación en la boca horrible. ¿Qué es? Zack, mira el libro por si acaso. La siguiente página que después de los, ¿cómo se llamaban? Los Dark Butterfly. Los Death. No los mires a los ojos durante un segundo o sabrás lo que me pasará a mí. Si no te des la vuelta, me olvidás. ¿Qué? Zack, Zack, cuidado. ¡Ya me di cuenta! ¡Ese puede ser el sonido del monstruo! ¡Cuidado! ¡No te doy la vuelta! ¿Qué? ¡Infinito! ¡No! ¿Por qué diste la vuelta? ¿Qué? ¿Di la vuelta? Ya veo. ¿Sabes qué? Tengo una mejor razón por dar la vuelta más que alertarte de que un monstruo nos puede matar. Todo este mundo ahora mismo es una ilusión. Y todo el tiempo, todo este viaje fue un sueño. Porque así funciona mi habilidad. Todos los que estén cerca mío. Y es un sufrimiento y no una maldición. Me enreda, es una gran habilidad. La capacidad de que cualquiera esté en mi mundo. Que cualquiera esté en mi sueño. Que cualquiera esté ahí. Mientras esté cerca. Mientras me esté atacando. Mientras esté al lado mío. No importa qué pase. No pueden hacer nada. Porque siempre. Siempre. Pero siempre. Si están cerca mío. Serán ilusión. Y ni siquiera se dan cuenta. Que será ilusión. Igual que tú. Death. Si no puedo darme vuelta. ¿Qué hago? A ver Zack. Lee el libro. Ok, ok. Ya entendí. Ya entendí. La habilidad de este monstruo. Es que cada vez que te das vuelta. Te mata. Pero vos no te afectó mucho. Pero. Sin embargo. Ehhh. Ah sí. Ok, ok, ok. Tienes que cumplir tu mayor sueño. Infinito. ¿Cuál era tu mayor sueño? Tienes que cumplirlo para que no te mate. Bienvenido al mundo infinito. Oye, entonces tu nombre es de infinito. Eh, el otro, ¿cómo se llama ahora? Eh, sí, buena idea, buena idea. Oh, ¿te despertaste? Hola. ¿Qué tal? Esto es inaceptable. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi gente? Madre mía. Casi me olvido. Solo da un segundo. Bueno, ahora te preguntas, ¿cuál será tu nombre? Bueno, como escuchaste, te llamaremos infinito. Sin embargo, necesitamos algo de ti. Ah, sí, claro, ¿qué pasa? ¿Qué necesitan? Bien. Ah, hay una persona que se llama Hank. Si quieres la puedes conocer más tarde. Pero necesitamos, eh, tú sabes, que cuides el mundo de Voyward. Entonces, queríamos preguntarte, ¿qué querías a cambio? Ok, no hace falta que me den algo de cambio. Pero si pueden, por favor, en algún momento de mi vida, si quieren que proteja a Voyward, quieren investigar qué otros mundos hay. Voyward es este mundo, ¿cierto? Qué increíble está. Hasta ahora lo veo bien, pero quería ver otros mundos y otros lugares. ¿Tendría la habilidad de poder hacer eso mientras puedo proteger Voyward? ¿Sabes qué, infinito? Poco a poco. Poco a poco. Así que, mi mayor sueño, ¿eh? ¿Qué? ¡Perdóname! ¡Estudios! ¡Pero qué! ¡Infinito está aumentando su poder y yéndose arriba! ¿Por qué está yéndose el cielo? No entiendo nada. ¡Infinito! ¿A dónde vas? ¡Espera, Alex! ¡Espera! Seguramente ese era su objetivo en este mundo. ¡Ir a otros mundos! ¿Qué? ¿De qué habla Hank? ¿Cómo que ir a otros mundos? ¡Esto va a ser imposible para infinito! ¡Los Voyward no pueden aguantar estar en el espacio! ¡Él está listo! ¡Y él sabe que está listo para esto! ¡Si no, no iría hacia arriba! ¡Eeeeh! ¡Yo iré! ¡Más lejos! ¡Que mi propio mundo! ¡Para salvar! ¡A mis amigos! De pronto, es como si, lo explico en cortas palabras, el espacio se transformase en algo más. Estrellas y nubes. Y vacío y entrevacío. De pronto, todo fue negro. Como si una televisión se apagase. Como si el espacio se apagase. Y entonces, los conocí a ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Infinito! ¡Infinito! ¡Tranquilo! ¡Se acabó! ¡Ya se acabó todo! ¡Qué pasó! Bueno, como sea Hank, ¿estás bien? Les iba a decir No estoy bien Siento como que Es como si tuviese un tronco Dentro de mi panza Tengo que ir a la base rápido, rápido Ah, estoy poniendo en riesgo a todo el clan Mejor vete a derrotar A esos bichos Zack, Hank Infinito Y Alex Nada de esto será fácil Es hora Ice Age Pared Continental de hielo Bien Eso será más que suficiente Esta pared no les permitirá hacer nada No pueden ni siquiera atravesarla Por fin Ya era hora Estaba acordando esto de hace horas Ya vienen nuestros protagonistas Ya no van a poder encontrar ese tipo Espero que les salga bien o no A mi no me importa porque controla la historia literalmente Infinito Infinito, ¿qué miras a ese tipo de allá? Ya veo que por fin lograste llegar Zack, Infinito y Alex Veo que son muy atrasadas a la fiesta He creado una barrera continental Para que no pasen Ustedes van a pelear contra mi si quieran pasar y curar a Hank Y eso y todo Pero un segundo, ¿dónde está? Ja ¿Pensabas que vamos a atrasarlo en estas condiciones? Él está muy herido para pelear Hoy, ¿qué trama van a hacer? Trama van a esconderlo y pelear solamente de ustedes tres Ustedes juntos Pero como sea No importa si pelean ustedes cuatro juntos Y solamente tres juntos De todas formas y de todas situaciones maneras Voy a derrotarlos Soy uno de los enemigos más fuerte de todos Si él estuviese acá Él ya te hubiese derrotado y vencido Y estarías en el piso tan grande, idiota Entonces espero que no tratás de insultarlo o nada Por lo que yo sé, Hank no podría matarme O destruirme o hacer cualquier cosa contra mí Ya que tengo un poder muy masivo al cambio con él En todo caso Empecemos de una buena vez Espada, gigante de hielo Ice Age Impact of the Ice Age Infinito, ataca a ese tipo para que no haga su ataque Alex, vea por Hank Este es un Shinigami Tenemos la ayuda de Hank Ve a recuperarlo Yo subiré a Infinito Ok, es ahora o nunca Ustedes vayan Yo les defiendo la espalda Y hagan sus propósitos en el plan Me parece justo Dale, vamos Ataquen, ataquen, ataquen Destruction Blast Modo Mega Blast Toma esto Shinigami Sack Kick Muy débil Buena esquivada, eh A ver que tal esta Sack Hammer Ataque espinoso Muy débil Muy débil ¿Qué? ¿Te pensé que esto es un juego? ¿Realmente pensás que este ataque me va a dar? Toma esto Muere ¿Qué? 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 Me detuve en el tiempo Un segundo ¿Será mi perspectiva del tiempo? ¿Es como si esto se lenticase? ¿Qué? ¿Qué? Esto es raro Algo debe estar pasando por aquí ¿Qué? 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 Mira niño, no gastes mi tiempo y uso tu poder, sin quieres te puedo responder tres preguntas, pero nada más niño, así que sea rápido. Primero, ¿por qué te llamas mensajero cero? ¿No tienes un nombre común y corriente? No tengo ningún otro nombre, excepto mensajero cero, pero tal vez me voy a llamar cero, sin embargo, yo soy uno de los mensajeros, soy el número cero, pero hay nueve más. Sin embargo, hay un mensajero, que es el mensajero número uno, ese se llama Boygold, todos los demás mensajeros le escriben a él, y él es el mensajero supremo, hasta este día, ya que cuando aparecí yo, el mensajero cero, todo cambió. Antes que eso, hubo un mensajero omega, el mensajero omega, se llamaría después del tiempo, nombre bloqueado. Te preguntarás, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque antes de que yo aparezca sea el mensajero cero, había un mensajero omega. Cuando crearon el mensajero omega, él era pacífico, bueno, y hacía que todo el mundo estuviese en paz en Boygold, haciendo el mismo trabajo, se le ve y voy. Pero después del tiempo pensaba que él era como una especie de sirviente, era como el tercero y el peor de todos, que él no tenía la libertad, así que hice todo lo contrario. Entonces después de eso, ahí sí que era el mensajero cero, porque el mensajero omega ya no servía para nada. La razón que no aparecía al principio de la aventura, es porque no hacía falta. Lanzer es solamente el primer nivel, el primer estado, este tipo es cualquier otro puto mundo, así que no lo tomes muy a la idea, le dijera. Este tipo tiene la habilidad de congelar todo lo que pueda, y todo lo que quiera, y todo lo que desea. Porque él tiene una habilidad de congelar con el hielo muy 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 avanzada y poderosa. Dicen a los hielos que puede congelar la realidad, pero no se afecta a cierto punto mientras lo hace. Sin embargo, tengo que ayudarte, por esto y por las mismas razones que he dicho antes. Él es el tercer señor que va fuerte de todos. Pero entonces, después de toda esta explicación, tú eres el que me da poderes, ¿cierto? No soy yo el que controla los poderes. O... o si los controlo, pero tú simplemente no te importa. Eso es verdad, hijo. Ahora te hagan algo de todas tus fuerzas. No quiero verte retroceder. Este tipo es muy fuerte. Es muy interesante que seas hominiciente. Bueno, como sea. Hagamos esto. Mierdas, ahora o nunca. Su cuerpo está tomando velocidad. ¡Colpe mega cero! ¡Sac! ¡Sac! ¡Tú lo hiciste! ¡Infinito! Nuestro único objetivo es llevar a Hank a donde tiene que ser llevado para ser curado. ¡Nada más! Distrae a... puto Shinigami este de mierda. ¡Ok, Zack! ¡Oye, Shinigami! ¡Tu oponente soy yo! ¡Distraction blast! ¡Párate, hielo! ¡Modo Megabast! ¡No sea quien seas, Shinigami, oh poderoso! ¡Vamos a curar a Hank! ¡Ahora muévete! Así que así es, ¿eh? Bien. Tengo un último desafío para ustedes. Hank. Alex. Infinito. Zack. Espero que estén listos. Realmente espero. Tengo un último desafío para ustedes. ¿Qué? ¡Isaic! Técnica de la última era. ¡Iber! Técnica de la última era. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.